Hola a todos los updateros amantes de los videojuegos, los saluda Karen Kazuma, bienvenidos una vez más a ¿Me lo compro? La sección de UPDATEANDO donde reseñamos y te damos las primeras impresiones de los nuevos lanzamientos del mundo del gaming. Esta vez les traigo un review de uno de los juegos que más había estado esperando, Yakuza Like a Dragon Infinite Will, que de nuevo nos trae nuestros cuarentones favoritos, mi muy querido Ichiban y compañía. Para quienes no estén familiarizados con la saga, el personaje principal es un tipazo llamado Ichiban, quien es fan de los videojuegos de Dragon Quest y siempre soñó con ser un héroe. Uno de sus lemas en las batallas es respetar el turno del oponente. Y es así que en Yakuza Like a Dragon los desarrolladores le hacen justicia a la personalidad de Ichiban, ofreciendo un estilo de combate por turnos e introduciendo varios elementos que hacen de Like a Dragon un verdadero G-RPG. Esto claro, sin dejar fuera todo el humor, todo el drama, todos los plot twists y todas las resoluciones a través de golpes que caracterizan a un juego de Yakuza. Si no eres fan del combate por turnos, Like a Dragon lo tiene todo para despertar, a base de golpes, tu interés en el género. Y ahora sí, es momento de comenzar con el review. Después de los acontecimientos de Like a Dragon, Ichiban está tratando de llevar una vida fuera del Yakuza, ayudando a rectificar el rumbo de quienes después de salir de la organización quedaron desempleados. Todo parece ir marchando bien para Ichiban y sus amigos, hasta que un día, a través de un popular noticiero online, Ichiban es cancelado. Obviamente Ichiban es inocente, pero debe limpiar su nombre y aclarar este asunto, por lo que comenzamos a investigar quién está haciendo estas falsas acusaciones. Y muy al estilo de la saga, una cosa lleva a la otra, y de pronto Ichiban va en un avión rumbo a Hawái, donde la verdadera aventura comienza, con un inesperado plot twist. ¿Acaso Ichiban no es 100% huérfano? Ya en Hawái es tiempo de formar a un nuevo equipo, y nos encontramos con la ayuda de personajes muy familiares, y otros no tanto. ¿Recuerdan a nuestro amigo Yoriu? Él estará con nosotros en este nuevo misterio a resolver. Infinite Wealth ofrece un montón de cosas para hacer. Si te cansas de la historia principal, puedes hacer las historias secundarias, y conocer un poco de los diferentes personajes con historias muy peculiares. Como es un clásico JRPG, tendrás la oportunidad de que otros personajes se unan a la batalla en forma de Summons, y para convocarlos solo hay que llamarlos por teléfono. El primer Like a Dragon introdujo un twist bastante divertido, el Sujidex, en donde podías trabajar completando un catálogo de enemigos mejor conocidos como los Sujimons. En esta entrega, los Sujimons vuelven, y son literalmente elevados al siguiente nivel, ya que Hawái resulta ser sede oficial de la famosísima Liga Sujimon. El propio creador del Sujidex, el profesor Sujimon, le ayudará a Ichiban a convertirse en un entrenador Sujimon. Atrapa, levelea y evoluciona a tu Sujimon, conquista los retos Sujimon Stadium, y llega a la cima de la liga para convertirte en todo un maestro Sujimon. Y por si esto fuera poco, el estudio Ruga Gotoku no se podía quedar atrás con los gachapones. Podrás hacer tiradas y ver si la suerte está a tu favor, y tener un Sujimon rarísimo. En los juegos de Yakuza, nos apasiona rescatar negocios en la quiebra, y en esta entrega no es una excepción. Ahora debemos de traer a la vida a un viejo resort, y estaremos haciendo distintas actividades para que nuestra isla vuelva a estar linda, y así personas vengan a visitarla. Y quién mejor que Ichiban para hacerlo. Continuando con el primer Like a Dragon, en Infinite World tendremos un sistema de Joff, los cuales ofrecen características únicas a nuestras habilidades de combate, y eso nos permitirá desarrollar distintos ataques especiales y stats para nuestros personajes. Esto además de darles un look bastante excéntrico y divertido a las batallas. Para aquellos que busquen un verdadero reto dentro del género de los JRPG, Infinite World les tiene preparado un modo de Dungeon Crawler que genera niveles y enemigos de forma procedurada, es decir, el reto es diferente cada vez que lo intentes, y te ayudará a mantener tu inventario lleno de ítems raros y armas nuevas a probar. Lo que no puede faltar en un Yakuza es el Karaoke, con nuevas canciones, sin dejar fuera los temas clásicos. Un número de minijuegos de juegos anteriores también estarán presentes, así como la introducción de varias tareas nuevas, como entregar comida y subirte a un tour por Hawái, con la finalidad de fotografiar hombres extraños por mencionar algunos. Entre las mejoras de jugabilidad y de calidad de vida, no hay tiempos de carga, puedes moverte a cualquier parte del mapa usando un taxi on the spot. Se introduce una montura para recorrer todo Hawái, que se vuelve bastante útil para medianas distancias, y que por supuesto es customizable. También se introduce a la radio, que es donde Ichiban puede escuchar sus podcasts favoritos, y ponerse al día con las noticias más importantes en la industria de los videojuegos. Se dice que su podcast favorito es Subdateando, y que sale todos los martes en tus plataformas de podcasts favoritas. Y podría continuar horas y horas hablando de la inmensidad de actividades y detalles por descubrir que Infinite World ofrece para entretenerte. Definitivamente, este Yakuza es un juego que no puedes perderte este año. Es una obra maestra en contenido, que a pesar de ser un single player y nando abierto, se siente completamente vivo y sin distancias vacías y abrumantes. Y por ahora, este review ha llegado a su final. Y es momento de decirles adiós, así que si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres conocer más sobre Yakuza Like a Dragon, déjanos un comentario aquí abajito. Yo fui Karen Kazumi y nos vemos en un siguiente review. Bye bye.